Con la llegada del final del anime de Shingeki no Kyojin, toca repasar los puntos más importantes que nos ha dejado la historia para recargar los paralelos, referencias y todos los detalles importantes porque el final que Hajime Isayama presentó pues tiene ciertos símbolos ocultos así que para entenderlo pues bueno hay que saber ciertas claves y esas claves nos llevarán a ver el panorama completo ya lo dice el manga de Vagabond del maestro Takehiko Inoue Si te fijas en una hoja no podrás ver el árbol y si te fijas solo en un árbol no podrás ver el bosque Sin su voz a Sageyo, este video no contendrá spoilers El primer dato, de donde proviene el nombre de la fundadora Ymir En la mitología nórdica, Ymir era una gigante de hielo más bien definida como una Jotumheim Los Jotumheim juegan un papel importante para los nórdicos A continuación en pantalla te estoy poniendo ejemplos visuales que fueron representados en la saga de Thor Según la leyenda, para crear el Midgar, es decir, la tierra en la que vivimos se utilizó el cuerpo de Ymir Odín y sus hermanos asesinaron a este gigante de hielo con cualidades andróginas es decir, masculinas y femeninas De tal modo que utilizando su cadáver crearon las montañas con sus huesos Su sangre serviría como las aguas del océano en el cual nacería la vida Los seres humanos serían gusanos devorando el cadáver de Ymir El Midgar, definido así por ser el jardín del centro Es uno de los nueve reinos conectados a través de las raíces del árbol sagrado del Iktrasil Un árbol que conecta nueve mundos extendiéndose a través de ellos Siendo una simbología muy importante Ya que en la trama, María, Rose y Sheena heredan el poder del titán fundador directamente de su madre Devorándose su cadáver Ahora, conocemos también a otro personaje que comparte el nombre de Ymir como la fundadora La cual portaba el poder del titán mandíbula La primera Ymir Hayimi se llama mantuvo en secreto por mucho tiempo el nombre de este personaje Si ves la primera temporada te habrás dado cuenta que no lo mencionan casi nunca Ya que tiene mucha importancia para el futuro de la trama Ahora bien, Ymir también tiene un momento muy importante con referencias a la mitología nórdica El hecho de que el propio autor avale que Ymir es una referencia a la mitología nórdica Se puede apreciar en el castillo de Udgar Como te mencioné, Midgard es el jardín de en medio La tierra Udgar hace referencia a jardines exteriores El arco del castillo de Udgar tiene un punto muy importante con el vino Ya que un soldado de nombre Gelger Termina encontrándose una botella de vino de Marley Pero no puede leer la etiqueta En ese vino se encontraba el fluido de médula de Sieg Jaeger Historia Raze termina utilizando el vino para sanar el brazo de Rainer O al menos hacerle un torniquete Ya que se había interpuesto para salvar a Connie Algo que iba en contra de sus ideales de guerrero El cual estaba destinado a destruir la muralla Y asesinar a todos los aldeanos dentro Representando así la mentalidad dividida de Rainer Más adelante en otra escena con árboles gigantes Y Mir le reclama precisamente ese punto a Rainer Como hacía cosas incoherentes Como destruir la muralla Y también arriesgar su propia vida para salvar a Connie Regresando al castillo de Udgar Gelgar termina viendo frustrados sus planes De beberse el vino de médula de Sieg Jaeger Pero esto ya nos dejaba ver los planes de Isayama para el futuro Isayama ha revelado que la forma titánica de Ymir es su favorita Siendo que era el titán que más le gustaba dibujar Precisamente por sus rasgos monstruosos Además de que según lo que detallaba Las pupilas negras, los iris negros, esos ojos totalmente negros Era para que no se supiese hacia dónde va mirando En este caso todos sabemos que siempre estaba mirando a Historia Raze Me parece que el símbolo está claro Historia, la reencarnación de Ymir, la sangre real El nombre de la propia fundadora Y la torre como el gran árbol En el cual se encontraba el poder del titán fundador Por lo que el derrumbe de la torre Según el diálogo de Historia Pidiéndole a Ymir que valore su vida Es decir, pensando que Rainer, Bertol y Connie Saldrían muertos así como la propia historia Y que la única superviviente sea Ymir Que no sacrifique su vida Pues bueno, otra referencia a la fundadora Es cuando todos los titanes se devoran el cuerpo titánico de la mandíbula Ymir es devorada Mientras la llamada hasta ese entonces Krista Va desesperada corriendo Ya que no le ha revelado su verdadero nombre Siendo la clave de toda la trama O bueno, esta mini trama Los nombres Ymir e historia El nombre de este árbol es General Sherman Siendo la primera aparición en el arco de la titan hembra Artísticamente en el anime Se agregó cierta referencia a los molinos de viento Los cuales se citan en la obra de El Quijote de la Mancha Y representarían hasta cierto punto la locura Por lo que es una clave artística bastante interesante Ahora Los árboles gigantes surgieron en la mente del autor Desde el piloto en 2006 En el cual imaginaba En vez de muros árboles gigantes Que mantuviesen lejos a los titanes Más adelante esa llama Terminaría eliminando este concepto Y es clave en cuatro ocasiones importantes de la trama La batalla de Eren y Annie Leonhart En este bosque de árboles gigantes En el que ocurre el origen del titán fundador Tiene como elemento central Representarnos el destino del titán fundador Me explico El paralelo de esta batalla Sería la de Frieda Reiss Contra el padre de Eren Grisha Jaeger El titán fundador Contra el titán de ataque En este caso El titán fundador de Frieda Reiss Manifiesta Características de la titán hembra Siendo muy similar a Annie Leonhart Durante la batalla en el bosque De los árboles gigantes De Eren contra Annie Tenemos otra tremenda referencia Que es la patada que le mete Annie Con sus habilidades cuerpo a cuerpo Le vuela la cabeza a Eren Como un presagio de lo que va a ocurrir con él en el futuro Y también como iniciará el retumbar de la tierra Como el poder del titán fundador Destruirá a la humanidad Otra referencia importante con árboles La encontramos en la oval de Ilse Lagnar En la cual Hanji Soe persiguiendo a un titán excéntrico Que no seguía ningún patrón Se encontró con una escena aterradora El cuerpo de Ilse Lagnar sin cabeza La recluta había dejado un diario Relatando su terrible destino Y también su encuentro con un titán Que se arrodilló ante ella Y le llamó Ymir Confundiéndole con la Ymir mandíbula Ya que la persona transformada Formaba parte de un culto de reavivadores de Eldia Pero siendo también Otro gran vistazo del autor Con respecto a las ideas centrales De Ymir y todo lo que lo rodeaba El cuerpo sin cabeza de Ilse Lagnar El árbol Y el nombre de la fundadora Última referencia Los árboles gigantes también son una referencia visual A los pilares de lo que se encuentra debajo de los muros Como se puede ver en la cueva de los Reis Esta fue construida utilizando el poder de la cristalización Del titán fundador de Carl Fritz Al momento de crear los muros Eren cuando adquiere el poder del titán Blindado de una botellita Crea estructuras inteligentes Para evitar el derrumbe de la cueva Así Levi Deduce que se crearon las murallas Más adelante Eren en Shigansina Se transforma en dos ocasiones Para sellar la puerta del muro Siendo que son el mismo material Y también el mismo material Es el cristal de Annie Leonhardt Por lo que así como ella se cristalizó Así están cristalizados debajo de la muralla Los miles de colosales En un sueño O en sombras de la realidad Siendo poético Como los titanes colosales Están congelados en el muro Como los Jotunheim Y los gigantes de hielo Del cual proviene el nombre de Ymir Siendo muy poético Dos curiosidades extras El episodio 25 de Shingeki no Kyojin Tuvo elementos adicionales de Wit Studio Como por ejemplo El Rage o Furia de Eren Cuando se regenera en este modo fuego Y dice que va a destruir al mundo entero Siendo una profecía claramente Del retumbar de la tierra Dando la impresión De que todo ya estaba planeado Desde el principio Pues bien Mientras esto ocurría En el anime En el manga La publicación iba justo Cuando Eren Reiner Veltor E Ymir Estaban en el bosque De los árboles gigantes Después de que ellos Revelasen su identidad Ahí Eren Les promete A Reiner y Veltor Que les dará La muerte Más horrible Y con eso Finalizamos Este video Con los adelantos De como todo Ya estaba escrito Suscríbete Y seguiremos Con más material Previo al final De Shingeki Déjame Que fue lo que más Te gustó Y lo nuevo Que aprendiste De Shingeki